El sistema está usando un tipo de paragolpes. Es como si fuera el maquinista loco de una locomotora. Y esa locomotora lleva un tren, que es el país. Y hay una banda de saqueadores que van a saltar con el botín antes de que choque. Pero la va a chocar y la va a pagar la gente que está en el vagón de atrás. Es como una bomba que tiene tres capas. La primera capa es el DNU, la segunda capa es la ley. Pero el corazón de la bomba es el plan económico de Caputo y Sturzenegger. Y el plan económico de Caputo y Sturzenegger es básicamente la miseria planificada por inflación y ver si llegan a clavarnos la dolarización. Me voy ya al encuentro de Juan Grauay. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y acá, peleándola. Bueno, qué duro todo, ¿eh? Sí, es duro. Qué nivel de violencia por parte del presidente y del gobierno en estas 24 horas. Mirá, vos mostrabas a Caputo y a Milley y mostrabas las contradicciones. Y creo que para entenderlo hay que caracterizar bien lo que está pasando en términos políticos. Milley es un forro del sistema. Perdón, no te... Milley es un forro del sistema. Es un paragolpes del sistema. Está puesto ahí para cumplir una función. Y él tiene la fantasía de que está gobernando. Pero Milley no gobierna, gobiernan las corporaciones. Y las corporaciones te usan como un forro. Te usan para protegerse y te tiran. Caputo no es un forro del sistema, es un empleado del sistema. Es absolutamente consciente de lo que está haciendo. Por eso él está tranquilo. Y Milley está pasando las fases del duelo. ¿Viste que cuando se habla de las fases del duelo, primero se dice negación? Claro. Niega lo que está pasando y dice, no, no, esto fue todo un plan magistral que yo tuve desde el principio para dejar a la casta absolutamente desnuda de cómo quieren destruir al pueblo cuando ni en la ley ni en el DNU hay una sola cosa a favor del pueblo. La segunda etapa del duelo, ¿cuál es? La ira. Ira. Listas negras. Armas listas negras. Con fotos de gente. Bien nazifascista. Listas negras. En las que, paradójicamente, están los dialoguistas, los que lo querían ayudar. Estaban hasta los propios, Carolina Píparo. Yo, chocho de la vida, de que por una vez no me pusieron una lista negra. Así que, bueno, Carolina Píparo, Mazot. O sea, Mazot. Estamos hablando de Mazot. Bueno, entonces, la lista negra de la derecha, raro. Eso es una persona que está en la fase de la ira. Ahora, después viene la fase de la depresión. Que es muy parecida a cuando perdió las elecciones generales. Porque hay que recordar que él perdió las generales. Exacto. Cuando dice que ganó el 56% de los votos, no, papá. Ganaste un balotaje. Las elecciones generales perdiste. Si no tendrían los diputados, pero no los tenés. ¿Qué pasó en ese momento? Entró en ira, se peleó con todo el mundo, se deprimió. Y ahí vino el secuestro macrista de la campaña. Y lo que va a pasar ahora, va a ser el secuestro macrista del gobierno. El secuestro macrista del gobierno es el plan B. Le van a cambiar el gabinete, le van a cambiar algunas pautas de conducta, y van a secuestrar al gobierno. Porque el plan estratégico de ellos es una mamushka macrista. La primer capa, es como una bomba que tiene tres capas. La primer capa es el DNU, la segunda capa es la ley, pero el corazón de la bomba es el plan económico de Caputo y Sturzenegger. Y el plan económico de Caputo y Sturzenegger es básicamente la miseria planificada por inflación y ver si llegan a clavarnos la dolarización. Es lo que dice Carrió, la inmoralidad que habla Carrió. Esto es así. Todo lo demás, si pasaba, pasaba, pero son cortinas de humo. El verdadero plan es el tremendo ajuste por inflación, que básicamente es la miseria planificada y una brutal transferencia de ingresos a los sectores del capital, que son lo que yo llamo el sistema que usa de forro a mi ley. ¿Quiénes, por ejemplo? La Asociación de Empresarios Argentinos, que hicieron su foto de familia, AEA, y que son los que nunca ponen la trucha y siempre se llevan los premios. Entonces, el pueblo argentino tenemos que recordar que sin confrontar con las corporaciones, lo cual no quiere decir pretender eliminarlas, porque vivimos en un sistema democrático constitucional donde un empresario puede tener... Estamos hablando de empresarios medianos, estamos hablando de tipos que son multimillonarios. Exactamente. Muy poderosos, muy poderosos. Entonces, desde Mañeto hasta Bougueroni, digamos, pasando por el Galper y en este y lo otro. Entonces, toda esta gente que lo usa de forro a mi ley, que tiene empleados de un staff permanente como Caputo y Sturzenegger, que zafan siempre, se están llenando de plata. Se están llenando de plata. Cada punto de inflación, cada subsidio que quitan pero aumentan el doble de los precios, hoy en ONCE había 5 cuadras de cola, 5 cuadras de cola de la gente para anotarse y registrarse en las UBE, para que le cobren un poquito menos. 400% el boleto de tren y colectivo, desde que empezó el gobierno. Y estaba caído el sistema encima. 75% el paquete de arroz, alimento básico de un comedor popular. Entonces, digo, esa es la estrategia. Lo están usando de forro porque es un forro del sistema. Ahora vos decís, Juan, que el verdadero poder entonces lo tiene Caputo. Caputo. Por eso sale hoy Caputo a primera hora, él, a marcar límites y a marcar la batuta. Caputo, cuando vuelve a reunirse con la gente con la que trabaja, se cagan de risa de mi ley. Se ríen, se burlan de mi ley. Porque había encontrado un personaje pintoresco que les permitió acceder al poder porque no les daba la nafta con Burlish. Y encontraron a este personaje y lo capturaron. Él se intentó resistir en un momento, pero ahora va a volver a caer. Y esto va a ir en etapas, va a ir en cascada. Entonces, desde nuestro campo, ¿qué es lo que hay que hacer para mí? Primero entender que esta es una batalla larga. Es decir, no hay nada que festejar. Nosotros planteamos cuatro planos de resistencia. Creo que lo hablé con vos. El primer plano es la resistencia legislativa. Bueno, tuvo éxito. Logramos voltear esta ley, esta reforma constitucional de facto. Ahora, nos falta voltear el DNV. Ojo que está vigente. Aunque la Constitución dice con claridad, perdón, la ley de decretos de necesidad y urgencia dice con claridad que inmediatamente después de la bicameral, o aunque se caiga la bicameral, lo tienen que tratar los plenos de ambas cámaras, no se trató. Entonces, hay que tratar el DNV porque hoy están firmando ya contratos con el DNV vigente. Y se están llenando plata con el DNV vigente. Entonces, la resistencia legislativa. La resistencia jurídica, judicial. Bueno, la CGT ha logrado suspender el capítulo laboral, que era un afano a los trabajadores. Se ha logrado suspender el artículo del DNV que establece la violación absoluta de nuestra soberanía con la derogación de la ley de acceso a la tierra. Es decir, le permitía a los capitales internacionales robarse nuestra tierra. Ese es otro plano de la resistencia. La resistencia ciudadana, que ahí estuvimos por eso los que fuimos primero en el paro nacional de la 24 y después todos los días durante las sesiones del Congreso, que eso tiene un valor que algunos subestiman, pero hay que estar ahí. Por supuesto. Hay que poner el cuerpo, hay que estar, hay que bancársela y estar. Exacto. Y después, la más importante, que es la resistencia en el plano de la solidaridad, porque de la crisis terminal, la crisis política a la que va a llevar este programa, inevitable. Lo que nosotros no podemos evitar, lo que nosotros tenemos que evitar, que esa crisis política se lleve puesta a una generación de pibes de la Argentina que no van a comer. Que ya la están sufriendo. Que ya la están sufriendo. Que ya la están sufriendo. Que ya la van a hacer una condena, porque lo que está haciendo es criminal. Por eso ahora está retrocediendo y empieza a firmar convenios con intermediarios. Sí. Asociaciones civiles, iglesias evangélicas, etc. Va a terminar haciéndolo porque lo que está haciendo es un crimen. Le está retirando a los pibes el plato de... A los pibes y a los viejos. Porque los jubilados, efectivamente, que son los que están hambriendo, son las dos puntas de la fragilidad, como dice el Papa. Y esas son las dos puntas que llenan los comedores. Los niños y los ancianos. Y el destrato, Juan. Bueno, pero... El destrato. Tener el otro día con 40 grados te habla de una insensibilidad pocas veces vista en la Argentina. Reírse en la cara a personas que todo día están apechugando una olla. Es mala gente y así le va a ir. Entonces, es un momento en el que hay que hacer respetar al pueblo. En estos cuatro planos. El legislativo, el judicial, el ciudadano, que es la movilización, y la solidaridad. Por eso yo le pido a todo el mundo la solidaridad organizada en movimientos, organizada en comisiones barriales o haciendo una olla popular en la esquina de tu casa. Lo que puedas. Pero la solidaridad y la construcción de una perspectiva humana de la Argentina para dar la batalla cultural contra estos sinvergüenzas, estos desgraciados, que lo usan de forro al tipo para decir lo que ellos no se animan a decir y para hacer el plan motosierra. Que después lo van a aprovechar ellos. Ahora, hay que entender la salida política. Porque esto tiene que tener una salida política. Tiene que tener una salida política. Primero, estamos viendo una dinámica loca. Es una dinámica loca de lo que está pasando. Entonces puede terminar en cualquier lado. Nadie tiene la bola de cristal. Yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que viene el plan B, que es el secuestro del gobierno por parte del macrismo. El plan C, que es voltearlo a mi ley y ponerla a Villarroel. Esa es mi hipótesis política de lo que van a hacer. Obviamente, sobre la base del descalabro social que va a existir con el hambre que están creando. Y que va a impactar, el primer impacto fuerte, ya existe, ¿no? Pero va a ser en marzo. Hambre de los pobres y destrucción de la clase media argentina. Aumento del ciento y pico por ciento de las cuotas del colegio privado y de las prepagas. Las prepagas vuelan todos los meses. Entonces, cualquier persona, sacando los alquileres, bueno, y los servicios públicos, etc. Cualquier persona que manda a los pibes a esa escuela privada y tiene una prepaga encima de que un tanque de nasta está a 70 lucas, hermano, ¿qué sueldo alcanza? No alcanza ningún sueldo. Entonces, el que tiene algunos dolaritos ahí ahorrados, se los está gastando. Bueno, eso en la Argentina, piquete y cacerola, se llama crisis de gobernabilidad. No es una expresión de deseo. Yo desearía que este hombre pueda gobernar dentro de los marcos del Estado Social de Derecho y la democracia constitucional que tenemos. Se está yendo por la banquina. ¿Cómo se hace cuando el propio presidente rompió hoy, en menos de 24 horas, todos los puentes? Con los gobernadores, con el ala dialoguista. Todos los puentes. ¿No entendés cómo explicar esta situación? Pocas veces viste. Entonces, digo, construir la salida política tiene que ver con estar preparado para cualquier escenario. Tener claramente cuál es el plan económico de emergencia que habría que aplicar. Porque estamos en una situación de catástrofe social. Veníamos de una situación muy mala al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, que dicho sea de paso, todavía no termina de entender que tiene que renunciar o pedir licencia del principal partido de la coalición. Es una cosa que yo no me explico, digamos. Hay cosas que no me explico de nuestro propio campo, pero bueno. A ver, mirando a esta gente, miro la foto de Alberto Fernández y parece hasta... Pero no entiendo por qué no toma esa decisión. Pero un plan de emergencia y un modelo alternativo que presentarle a la sociedad. ¿Qué es una Argentina humana? Eso es básico. ¿Qué es una Argentina humana? Con tierra, techo y trabajo. ¿Qué es una Argentina humana donde se pueda trabajar, descansar y ser feliz? ¿Qué es una Argentina humana donde puedas ahorrar en vez de desahorrar todo el tiempo? Que recién lo hablaba con Heller. ¿Qué es y cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos una alternativa. Tenemos un modelo alternativo. Y el hecho de que haya habido un gobierno bastante lamentable en la etapa anterior, no quita que podamos hacer las cosas bien y salir de este pozo. Ahora, el sistema está usando un tipo de paragolpes. Es como si fuera el maquinista loco de una locomotora y esa locomotora lleva un tren, que es el país, y hay una banda de saqueadores que van a saltar con el botín antes de que choque. Pero la va a chocar y la va a pagar la gente que está en el vagón de atrás. Totalmente. Ahora, Juan, te estoy escuchando con mucha atención y que siempre, sabés que es un gusto hace muchos años escucharte y te tenemos siempre. Ahora, también no habrá llegado el momento, yo insisto con esto, ¿no? Vos hablás de las conducciones, ¿no habrá llegado el momento desde abajo de ignorar lo que hasta este momento existió, desde abajo empezar a armar generacionalmente? Te pregunté el otro día, Kichilov, Vos, Santoro, Pablo Moyano, no pueden autoconvocarse en una mesa y empezar a construir una multipartidaria, una multisectorial, avanzar en ese sentido. Hay como dos planos, uno en el que está funcionando relativamente bien el proceso de lucha y de hacer respetar la Constitución Nacional. En eso hay una inteligencia común, una articulación, y otro que es que hay que apretar el acelerador en la construcción del proyecto alternativo. Y necesitamos una conducción colectiva que está ahí en el aire federal, no puede ser de lamba, no puede ser de lamba, no puede ser unitaria, es un problema que tenemos, no puede ser de lamba. Y también necesitamos que, a ver, los cinco, seis hombres y mujeres que representamos este campo, que tenemos algún nivel de incidencia pública, etc., bueno, el famoso bastón del mariscal, por lo menos yo soy uno de los que dice acá hay una alternativa, nosotros podemos encarar una alternativa. Bueno, vos te jugaste un proceso interno, te jugaste y estás conformando un aspecto político ya en tu trayectoria. Y vamos a volver a ir cuando tengamos que ir. Vamos a volver a ir cuando tengamos que ir porque nosotros creemos que tenemos el mejor plan, el mejor equipo y tenemos capacidad de gobernar este país bastante mejor de lo que han hecho los últimos gobiernos. Ahora, eso es lo que creo yo. Puede haber otra persona que crea que es otro compañero, otra compañera y eso es natural. Pero ahí está justamente ir a un apazo, someterse a la voluntad popular y no al dedo y ampliar ahí. Es lo que te digo. Entonces, es momento de construir colectivamente entendiendo que acá no hay ninguno que sea un genio. Ni yo soy un genio, ni Axel es un genio, ni el de Córdoba es un genio. Somos todos seres humanos de carne y hueso que nos equivocamos en un sistema muy complejo que es la democracia constitucional en un país dependiente en el marco de un mundo que está en guerra. Entonces, genios no hay. Si no pensamos colectivamente y no dirimimos colectivamente las cuestiones, nos vamos a equivocar. Entonces, ahora tenemos una situación de resistencia. De resistencia frente a una ofensiva brutal contra la gente. Y lo que tenemos que priorizar es el campo de la solidaridad. Que la gente no pase hambre, que no le falte la comida en el plato a nadie. Esa es la prioridad número uno porque un proyecto político que no entiende que el principal sujeto son los descamisados, son los cabecitas, son el aluvión zoológico que el gorilaje siempre despreció, que ahí está el sujeto social, ahí está la base y el sentido de propósito de todo y que se empieza por ahí y que ahí hay que poner el corazón, no va a poder alcanzar ni a la clase media ni a los sectores más acomodados en un proceso de progreso. ¿Y hoy cómo estás viendo el tema social? La gente está muy mal, muy mal. Y muy mal en el peor de los sentidos, que es psicológicamente, espiritualmente, aparte de que falta la comida, aparte de que falta el pan, la violencia intrafamiliar y la violencia barrial, pero obviamente que se extiende, campea el narco donde reina la miseria, porque si viene un tipo y te ofrece 500 lucas para cuidar un pasillo, pero vos te pensás que un pibe de 16 años no la va a agarrar, y cuando yo digo eso, pareciera ser que estoy justificando. No, no, yo estoy explicando. Explicar una cosa, justificar es otra. Estoy explicando. Esto es una cosa absolutamente obvia y la hemos visto y la vemos en una cantidad de situaciones de violencia que se dan en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. Las cámaras están puestas en la provincia de Buenos Aires para joder a Quichiló, pero esto se está dando en todo el país, con todos los gobiernos, y que hay que entender que el que partidiza la penetración del narco en la Argentina es, parafraseando a Carrió, un idiota o una mala persona, porque es un problema gravísimo. El gran riesgo que tenemos es que nuestra resistencia no alcance a frenar lo que ellos quieren hacer, que es la dolarización. Si dolarizan, nos convertimos en un narcoestado. Somos Ecuador. Y ese es el peor de los mundos. Entonces, ahí es frenar la dolarización, frenar la dolarización, respetar el proceso constitucional y tratar de hacerle comprender a este hombre que él tiene que gobernar como un presidente, no como un monarca absoluto del Renacimiento. Total. Un presidente. Y después, en las próximas elecciones, bueno, pasarle el trapo. Bien. Y para pasarle el trapo, tenemos que mostrar claridad en lo que vamos a hacer y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no como este sinvergüenza, que prometió una cosa, y digo sinvergüenza porque no entiendo cómo no le da vergüenza, salvo que esté totalmente disociado, prometió una cosa e hizo algo completamente distinto. Total. Porque ni siquiera es la casta empresaria, ni a los diputados, ni a los jueces, ni a los funcionarios, les tocó medio privilegio. Total. Juan, vos hablás de construir, obviamente para frenar al gobierno nacional o hacer que una generación incluso de pibes no caigan en lo que va a ser la pobreza, el hambre que ya están cayendo, pero el gobierno nacional y Caputo hoy dijo el ajuste va a ser mucho más fuerte y el propio Milley dice el ajuste va a ser brutal, como también una amenaza a los gobernadores, pero que también significa una amenaza para los ciudadanos del interior y de la provincia de Buenos Aires también. Bueno, frente a eso, a ver, el ajuste va a ser directamente proporcional a la desmovilización social e inversamente proporcional a la capacidad de lucha que tenga nuestro pueblo. Es decir, las organizaciones sociales y sindicales que han hecho un tremendo paro y una movilización extraordinaria al 24, bueno, están dando sus batallas. Y en el pueblo argentino hay una reserva organizativa extraordinaria. Fuertísima para resistir un proceso de estas características. Entonces, yo confío plenamente, aunque hoy mi lugar está en el proceso político y considero que el proceso político no tiene que digitar, ni pretender digitar a la organización sindical ni a los movimientos sociales, porque hoy mis compañeros del movimiento social, si lo llama Petovelo, que para mí es una persona asquerosa, repugnante, se tienen que sentar con Petovelo y tienen que resolver el problema de los comedores, porque le tienen que dar de comer a los pibes. Pero no los está atendiendo. Pero que los va a atender. Y no están dando las... Recién lo mostraba Andrés, es el ministerio que menos ha puesto en marcha el presupuesto, no lo está ejecutando. No, no, porque combina una insensibilidad absoluta con una ineptitud brutal. De hecho, no tiene designado a los funcionarios. Lo de esa mujer es absolutamente insostenible. Pero, a ver, va a terminar firmando los convenios, porque si no, no hay gobernabilidad en la Argentina. No hay gobernabilidad. No hay ninguna posibilidad que tenga gobernabilidad, pero lo de que se le caiga una ley va a ser un poroto en relación a lo que va a pasar si la gente no tiene para comer. ¿Para cuánto tiempo...? Bueno, no por eso. Yo te digo, para mí marzo es un plazo, porque los convenios y los alimentos de stock que tienen los comedores se están agotando, pero hasta marzo más o menos... O sea, decir que hasta marzo más o menos llegan los alimentos, porque yo veía... Petrobelo firmó convenio con tres fundaciones, organizaciones, está buenísimo que lo haga. El tema es que tengo entendido que hay registrados 50.000 comedores en Argentina. Así es. Creo que... Corregime si... Lo que firmó no llega ni al 5%. Claro. No llega ni al 5%. Lo que llegó no sigue al 5%. Porque esto es transversal. Hay comedores de todo gusto y color, independientes, doñas de barrio, gente que votó a Macri, un montón de gente que votó a mi ley que labura en los comedores. El tema es cuando en los comedores no están los fibras, no está la salsa, etc. En un contexto como este de hambre, vos tenés una fila de 100 y al número 50, 60, tenés que decir, se acabó. Y, ¿sabés qué terrible que es para una cocinera decirle a un papá o una mamá que viene con los pibes a cuestas, no te puedo dar? ¿Y qué terrible y humillante es para ese papá o esa mamá volverse con el táper vacío? Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Pero hasta la mitad de la fila se llega. Y la gente es solidaria y comparte. Cuando ya no se llegue más a la mitad de la fila, cambia la situación. Entonces, yo estoy seguro que van a terminar resolviendo el tema. El lunes se reúne el presidente con el Papa. ¿Confían que esa...? Ojalá que le hablan del corazón, la verdad, porque lo que lo ilumine, digamos. En realidad, la verdad que hay que reconocer que ha viajado en un momento oportuno, ¿no? Porque está en el muro de los lamentos para tratar de hacer su duelo por la derrota legislativa que tuvo, que no es para festejar, pero le infringimos una derrota importante al proceso de deshumanización de la Argentina. Y ahora puede ver al hombre más sabio y más bueno que hay en el planeta Tierra en este momento para ver si le toca el corazón y le hace entender que su investidura, todos la vamos a respetar. Lo que no vamos a respetar son las locuras, sus delirios imperiales, ese conato de ser como Nerón. Eso no lo vamos a respetar. Y no lo vamos a respetar, no lo vamos a permitir, y no va a pasar, no va a poder pasar, porque el pueblo argentino tiene mucha fuerza. Ya nos amenazó con bala o cárcel, ya nos amenazó, nos mandó gente a, no sé, cielos, no sé quién, nos mandó gente a apretarnos, nos amenaza a las familias. No va a pasar. En la Argentina nos sobra tradición de lucha. Y lo que sí creo que es muy importante es que todos tengamos memoria de los que están poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón, por un lado, y por otro lado, los que se están llenando los bolsillos con esta situación, porque en un futuro gobierno popular, a los supermercadistas, a las megamineras, al sector extractivista hidrocarburífero, a los grandes agronegocios, va a haber que decirles, muchachos, van a tener que poner. Exacto. Para que el pueblo pueda comer, ustedes van a tener que poner. Para que la economía funcione, ustedes van a tener que poner. Y se acabó lo que se daba. Lo usaron de forro, ganaron guita, bueno, ahora va a cambiar el panorama. Esa es la perspectiva futura. La perspectiva presente es resistir esta situación y seguir poniendo en caja a quien quiere romper el Estado Social de Derecho en la Argentina. Juan, gracias como siempre. A vos, Gato. Gracias.